Hola, qué tal, bienvenidos a mi nombre de la Universidad de Colima, la Dirección del Patrimonio Cultural y la Pernacoteca Universitaria. Bienvenidos sean todos al acto de una gran de la exposición El Artista y el Autor que Desaparece, de Gabriel de la Mora. Gabriel se encuentra celebrando 25 años de trayectoria como artista y productor visual. Esta exposición que ahora alcanza la Pernacoteca Universitaria tiene lugar 26 años después del montaje Los Privileges de la Visión. Su primera exposición es virtual que tuvo lugar acá mismo en Colima en el Museo Regional de Historia y que contó con revisiones y comentarios de Griselda Álvarez, José Luis Cuevas y Gonzalo Villa Chávez, quien fuera fundador de este museo en el que nos encontramos. Para decidir este evento presento a las autoridades que nos acompañan, el Dr. Christian Convento Arresto y Cermello, Rector de la Universidad de Colima. El artista y su nombre es esta noche, Gabriel de la Mora. El secretario general de la Mora, Mario de la Universidad de Colima, Joel Lino Mbittu. El doctor José Antonio Minas-Vuelva, coordinador de la extensión El maestro Carlos Eduardo de Grandes-López, doctor general de la Comunidad de la Universidad Agradecemos también a la licenciada Blanca Díaz Vázquez, presidenta del voluntariado de la Universidad de Playa A las compañeras universitarias, a los artistas de nuestra ciudad y a toda donde estudiantes, universitarios que están con nosotros Artistas en Formación y a todos los que nos acompañan esta tarde, gracias por estar acá con nosotros Y bueno, para continuación, el doctor Carlos Ramírez, le damos un mensaje Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por acompañarnos Muchísimas gracias, señor doctor, doctor Cristian Torres O'Neill, por hacer posible esta exposición Estamos muy contentos de que esta serie, que hoy amablemente, generosamente, comparte con nosotros Gabriel de la Mora Muchísimas, muchísimas gracias Gabriel, desde el año pasado habíamos estado planeando este proyecto de la mía botella Y estamos muy agradecidos de que finalmente, hoy, podamos inaugurar esta exposición Muchas gracias Gabriel de la vez por toda la generosidad Doy la bienvenida, un apuntoso saludo al secretario general de la Universidad de la Comunidad de la Comunidad También agradezco mucho que esté acompañándonos en esta noche, muchas gracias y al Director General de Patrimonio Cultural a todo su equipo, además aprovecho para agradecer a todo el equipo de la Dirección General de Patrimonio a través del saludo al Maestro Carlos Hernández muchísimas gracias, han hecho un gran trabajo no solo en la exposición que es maravilloso lo que han hecho para la exposición sino las atenciones con Gabriel de la Mora muchísimas gracias al Museo Fernando del Paso, también a la Camina Tita, con todo el apoyo para poder llevar a cabo esta exposición realmente solo quisiera decirles bienvenidos, que disfruten de la exposición, va a estar por nosotros un semestre, es una exposición que vale la pena ver con una intensidad de luz con una intensidad emocional con la que uno llegue es muy evocativa, es muy poética así es que yo estoy seguro que los artistas locales que están aquí acompañándonos los estudiantes del Instituto Universitario de Bellas Artes los maestros del instituto los funcionarios de la universidad todos podremos disfrutar en la Pinacoteca que además en esta ocasión se dispuso como una gran hoja de blanco para que Gabriel pudiera dar la mejor versión de esta serie son 36 piezas ya las verán ustedes que se acomodaron se dispusieron se colocaron de tal manera que cada una de ellas pueda transmitir distintas emociones entonces reiterarles reiterarle a Gabriel de verdad toda la cuestión para que podamos tener la expo e invitarnos a que vengan una, dos, varias veces a disfrutar y que inviten a sus amigos y a sus familias muchísimas gracias Aplausos 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 Pues nada muchísimas gracias estoy muy emocionado estoy muy contento llegué el miércoles en la noche para ver pero ya tenía todo hecho gracias Carlos este Hernández y a tu equipo de la Pinacoteca que realmente hicieron un trabajo espectacular me sacaron de mi zona de confort y exploramos una nueva forma de presentar la serie que por quinta ocasión creo que es en un lugar maravilloso como la Pinacoteca donde pues por aquí siguen Alejandro Rangel y Gonzalo Villachávez muchísimas gracias este rector Cristian Torres por hacerme de alguna manera la universidad pues desde niño pues era la casa de mi papá a través de la docencia y de las clases tanto en la universidad en sí y desde el inicio de mi carrera la universidad ha sido pues un apoyo muy fuerte para generar pues parte de todo lo que estoy presentando ahorita ahorita ya cumplo mis primeros 25 años de carrera la inicié en el Museo Regional de Historia de Colima en 1996 en junio con mi primera exposición y ahorita 25 años después pues presento por primera vez 42 obras de la misma serie muchísimas gracias Carlos Ramírez Huelvas por hacer posible este proyecto este creo que desde que lo conociste en Zacatecas y fuiste a Zacatecas y lo viste me abriste la oportunidad de poder presentar aquí y creo que fue el mejor momento para después de 25 meses estar encerrado en México en la Ciudad de México en la pandemia y que ya no lo dejía venir pues venir a instalar y venir a presentar y dar la plática de ahorita y mañana la actividad que tenemos y pues muchísimas gracias a Carmina a Tita a todo el equipo de la Pinacoteca pues veo a familia veo amigos que tenía muchísimo que no lo veía y este y espero que les guste la exposición para los que no estuvieron en la conferencia a final de cuentas es una exposición donde cuestiona el paisaje trata de expandir la pintura desde lo más tradicional que es el paisaje y la pintura de caballete hasta lo más radical experimentar que es exponerlas a largos periodos de tiempo que van a ir viendo en cada una de las fichas el número de días es el número de días que cada una de estas pinturas que van a ver estuvo en intemperie donde la lluvia el granizo el sol el calor el frío de la noche fueron desprendiendo y de alguna forma es una reflexión que tiene que ver en torno al paisaje en torno al daño que le estamos haciendo a la naturaleza y como la naturaleza puede a través de una forma y un proceso de destrucción generar la construcción de nuevas posibilidades de la pintura pues muchísimas gracias a todos y espero les guste la exposición y por aquí estaremos por si alguien tiene un comentario o una pregunta o lo que sea estoy totalmente abierto a responder muchísimas gracias nuevamente a continuación un mensaje a cargo del doctor Cristian Corbett de su noticia sermeño rector de la universidad de Colinas y todo a la exposición que el artista es el actor que desaparece el capítulo de la mano hola muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes estamos muy muy contentos en la universidad de Colima por tener al artista Gabriel de la Mora en nuestra pinajoteca en nuestras instalaciones y también quiero agradecer todas las intenciones que ha tenido Gabriel con la universidad de Colima ahorita lo platicamos rápidamente no solo se pudieron completar las gestiones para que Gabriel pudiera estar presente con esta exposición sino también que acaba de estar en una conferencia donde varios de ustedes estuvieron presentes y mañana estará haciendo una actividad muy interesante con artistas polimenses que quieran recibir alguna opinión sobre su obra de un gran artista como es Gabriel de la Mora en ese sentido la universidad les decía está muy contenta porque no solo es la posibilidad de ser el espacio para dar vida a esta exposición sino también Gabriel nos apoya con una acción que es formativa para nuestros jóvenes que están en algunas de las exposiciones del Instituto Universitario de Bellas Artes y en algunas otras formaciones de nuestra institución reitero el saludo al artista Gabriel de la Mora al maestro Joel Nilo el secretario general de la Universidad de Colima al doctor Carlos Alberto Ramírez Vuelvas coordinador general de extensión al maestro Carlos Eduardo Hernández don Fes director general del patrimonio cultural de la universidad también nos platicamos ahorita agradecer todos los esfuerzos y el trabajo en equipo de Carlos Ramírez y de Carlos Hernández Gabriel lo dijo ahora en su intervención lo decía en corto que la Universidad de Colima tiene un gran equipo un equipo muy solidario un equipo muy profesional y que a él le hizo la posibilidad de dar la exposición de manera muy sencilla también saludo con especial aprecio a mi esposa la licenciada Blanca Liliana Díaz Vázquez presidenta del voluntariado de la Universidad de Colima funcionarios funcionarias amigos amigas estudiantes maestros investigadores público en lo general hoy es un día muy importante para la Universidad de Colima y para la Pinacoteca universitaria con la inauguración de la exposición que el artista es el autor que desaparece de Gabriel de la Mora es la primera vez que Gabriel de la Mora presenta en Colima una serie de su autoría diseñada por él mismo y no como una selección de la obra que ya tiene y le pertenece al patrimonio cultural universitario agradecemos al artista su caloricidad para que a partir del día de hoy los colimenses podamos disfrutar de esta maravillosa interpretación conceptual del paisaje del proceso artístico y de la definición misma de artista a través de las 36 piezas expuestas en las salas principales de nuestra Pinacoteca desde el año pasado ya lo refería a Gabriel cuando una parte de esta serie se exhibió en el museo Francisco Goite de Zacatecas nuestro amigo Gabriel de la Mora expresó la intención de preparar una exposición similar en Colima donde estimamos a su persona a su labor artística y también a su familia Gabriel de la Mora es un destacado artista mexicano que vivió en Colima algunos años de su formación juvenil y aquí es su familia por cierto muy querida por todos y todas nosotros en muchos de los temas de la obra de Gabriel de la Mora y en los materiales utilizados para crear sus piezas podemos encontrar partes del Colima de la década de los 80 que tanto entrañamos el Colima de nuestros padres y de nuestros abuelos desde este universo personal como dice la crítica de arte Adriana Herrera Gabriel de la Mora siente la libertad para decirlo todo y ha dicho tanto que su obra se encuentra dispersa en todo el mundo en particular desde hace más de una década se encuentra en los museos de arte contemporáneo más destacados de nuestro continente como es el Museo Jumex el Internacional Rufino Tamayo el Carrillo Gil o el Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM en la Ciudad de México además del Museo de Arte de Houston el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles el Museo del Barrio Nueva York el Pérez Art Museum de Florida el Centro Gallero de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires o el Museo de Arte Moderno de Bogotá Gabriel de la Mora realizó estudios de posgrado en el Instituto Frat de Nueva York y ha sido becario de las fundaciones Fulbright García Robles así como The Yars y Natasha además del Sistema Nacional de Creadores y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes es un honor que el día de hoy se encuentre entre nosotros muchas gracias a todos y todas por su atención y sean todos ustedes bienvenidos a la inauguración de la exposición denominada El Artista es el Poeta que Desaparece de Gabriel de la Mora muchas gracias a todos y todas por asistencia gracias gracias me gustaría recordar que también usó un diálogo con las piedras del acerco universitario porque están en las nichos en las diferentes en el salón del IGRAC y con su obra reflexión sobre el paisaje pues desplazamos un paisaje desde nuestro acerco de la Universidad de Molina así que espero que también nos disfruten bienvenidos y adelante por favor gracias gracias que le parece esta exposición como la ve estamos en vivo que le parece que le parece la exposición está padrísima recomienda que la gente venga gracias estamos en vivo gracias 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 gracias